Hola amigos de Línea Directa, mi nombre es Oscar Rieta y en conmemoración del Día Internacional de la Comida Picante nos encontramos el día de hoy en el Mercado Garmendia de Culiacán, Sinaloa en búsqueda de las salsas más picantes. Acompáñennos. Usted nos puede sacar de la duda dónde están los tacos con la salsa más picante en el mercado. En los morenos. ¿Los morenos? Bueno, sin duda alguna. Vamos a buscarlos. Bueno amigos, ya nos encontramos en los tacos morenos. Nos han comentado que aquí tienen la mejor salsa picante de todo el mercado, ¿es verdad? Pues eso dicen los clientes que nos visitan a diario. Vamos a ver si es verdad lo del taco picante. Llegó la hora de la verdad, vamos a preparar el taco con todas las salsas posibles y vamos a ver qué tan picantes son los tacos morenos. Bueno amigos, la verdad es que sí está picante, pero en un rango comible. Entonces, aceptable, pasaron la prueba, pero veremos si es en realidad la más picante del mercado. Unos tacos pasaron la prueba, pero seguimos en búsqueda de la salsa más picante. ¿Nos puede decir cuáles son los mejores tacos o los tacos con la salsa más picante de todo el mercado? Aquí los tacos mejores de aquí de los taquerías de la hermano Moreno. Más o menos, no como mucho, pero sí me gustan mucho los tacos de la taquería Moreno. Tienen muy buen sabor. Ya son dos personas que nos dijeron de la taquería Hermanos Moreno. Vamos a ir a comprobar a ver si su salsa es la más picante del mercado. Bueno amigos, después de una búsqueda por fin encontramos la taquería Hermanos Moreno que nos han recomendado ya en varias ocasiones. Entonces, vamos a probar a ver si es cierto que su salsa sea la más picante. A lo largo de todo el mercado nos han dicho que tienen la salsa picante más rica de todo el mercado Garmendia. ¿Será realidad? Es seguro. Aquí está la salsa más buena de todo. ¿Es seguro? Así es. 100%. 100% garantizado. Bueno, veremos y vamos a ponerlo a prueba. Se ve potente. Sí está picante, pero comible. Está muy rico, está picante. Así que, por recomendado aquí, la verdad. ¿Nos podría decir cuáles son los tacos con la salsa más picante de todo el mercado Garmendia? La quesavirria. ¿De quesavirria con la salsa más picante? Bueno, para mí esa es la más picante ahorita. Bueno, entonces... Yo hago. Ah, bueno, pero de esa no hay aquí aún. No, no hay. Entonces, tendremos que ir a probar la quesavirria también. Sí. Creo que ya llegamos a nuestro siguiente destino. Los comensales del mercado nos dijeron que aquí tienen salsa picante muy rica. Así es, está muy rica. Es de puro chile de árbol. Entonces, sería de las salsas picantes, más picantes valga la redundancia del mercado. Sí, pero es decir que la de nosotros es la que más pica. Nosotros estamos buscando la salsa más picante del mercado Garmendia. La encontraremos aquí. Bueno, mejor con una quesavirria. Mejor con una quesavirria, por favor. Mejor como se debe, con una quesavirria sentado y veremos si esta es la salsa más picante de todo el mercado. Bueno, pues, vamos a sentarnos y a degustar de la posiblemente salsa más picante. Nos dicen que la clave para que pique de verdad es comerte varios tacos. Pero, como que le he pasado comiendo toda la mañana, no es algo que pueda permitirme en este momento. Lo que vamos a hacer es echarle una buena cantidad de salsa y acompañarla, obviamente, con su caldo. También me dicen que eso hace que te pique de verdad. Está picante, no ha pasado ni dos minutos de la primera molida. Si está picante, si le hace o no a su fama. Pero bueno, a eso vení. Inhalé y sentí como el picor en la garganta. Si, está enchiloso. Conforme pasa el tiempo, se va sintiendo más. Pero, ni modo. Esa es la vida. La quesavirria está muy buena. La quesavirria está muy buena. La salsa también. Pero, no le pongan tanto como yo. Está muy rico, pero lamentablemente, este taco no me lo voy a acabar. Me excedí con la salsa. Está bonito, está muy picante. Pero, tengo más tacos que probar. Y este, así se va a quedar. Y por último, pero no menos importante, taquería El Viejo. Hubo una recomendación especial. Vamos a ver si aquí encontramos la salsa más picante de todo el mercado. Aquí nos comentaron que este bote rojo contiene la salsa más picante. Vamos a ver. Bueno, ya llegó la hora de la verdad. No cualquiera desayuna así. Bueno, en conclusión, los tacos de Bijón sí tienen una buena salsa picante, pero aún en el rango comido. Ya se terminó el torneo de la salsa más picante en el mercado Garmendia. Y cabe recalcar que todos los tacos están muy buenos. Es que el servicio fue excelente en todos y cada uno de los lugares. Muy serviciales, muy serviciales, muy bien atendidos, muy buena onda todos los trabajadores. Pero, el top de las salsas picantes se la lleva, sin duda alguna, la birrería El Comi. Una salsa de chile de árbol bastante buena, bastante picosa, que en una birria termina sabiendo muy bien. En segundo lugar, la taquería El Moreno Junior. En tercero, al lado de esta última taquería está la taquería Hermanos Moreno. Y esa se queda con el tercer lugar. Y en el cuarto y último lugar, la taquería El Viejón. Las carnitas están deliciosas. La salsa picante también. Pero, aquí estamos calificando la más picosa de todas. Sin duda alguna, la birrería El Comi se llevó el primer lugar de lejos. Muchas gracias por acompañarnos en este video de las salsas más picantes del mercado Garamendi. Espero les haya gustado, le hayan dado like y que nos comenten si ya visitaron algunas de estas taquerías. ¿Qué les pareció? ¿Les picó? ¿No les picó? Y, sobre todo, que nos acompañen en las siguientes transmisiones.